El coronado de gloria Con el grito de los mortales que nos dieron la libertad Con la unión y con la fuerza de sus feroceres heroicos Los corazones de una patria viva Un canto al cielo, al sol, las nubes y el mar Apoteosis de la historia de un pueblo Sangre nueva y eterna, maravilla sin par Por los siglos de los siglos Brille el sol en Argentina Y que en forma de canción El mundo sepa esta alegría A nuestro grito sagrado elevar Con los acordes de la noble igualdad La bandera de nuestra victoria Libertad, libertad, libertad Victoriosa por todos los tiempos Redimida por su paz Testimonio de su fuerza Y consentida de Dios Libertada por sus héroes Custodiada desde el mar Por la fe nunca perdida Como nuestra perla austral Los corazones de una patria viva Un canto al cielo, al sol, las nubes y el mar Apoteosis de la historia de un pueblo Sangre nueva y eterna, maravilla sin par Por los siglos de los siglos Brille el sol en Argentina Y que en forma de canción El mundo sepa esta alegría A nuestro grito sagrado elevar En los acordes de la noble igualdad Libertad y la bandera de nuestra victoria Libertad, 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 libertad A nuestro grito sagrado elevar